Bienvenidos a Zaragoza. Es muy importante para nosotros también, en este tiempo en que presidimos la Unión Europea, el Consejo de Ministros de Educación, el que se reúnen ustedes como directores generales y directoras generales de Educación Superior en Zaragoza. Nos parece, en este momento en que hay un gran debate sobre cuáles son los ámbitos prioritarios de la política europea, estos ámbitos clave que tienen que ver con el conocimiento y la innovación, con la empleabilidad, con el desarrollo y esta economía sostenible y con la inserción social, que se haya señalado por primera vez quizá en los últimos años de Europa, la educación como uno de los objetivos fundamentales de las estrategias del año 2020. Ahora Europa se escribe con E de Educación. Esperemos que Unión Europea se escriba también con la palabra Universidad Europea de Educación y lo que queremos decir al respecto es que los temas que ustedes van a tratar sobre la gobernanza o los temas sobre la autonomía de los centros, autonomía financiera y autonomía de gestión son determinantes para que sea concreto y eficaz lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por su labor. Esperamos que sus reflexiones se trasladen a nosotros como la presidencia de la Comisión de Educación y necesitamos muchísimo de sus reflexiones. Lamento no poder estar con ustedes pero de esta manera al menos recibiremos sus aportaciones. Muchísimas gracias.